Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Airbag sábado, a las 21. Teatro Vorterix, Federico Lacroze y Alvarez Tomás, los hermanos Sardelli, Patricio, Gastón y Guido, despiden el año con su rock explosivo. En la era de la madurez recorrerán sus hits. Ricardo Tapia, La Voz de la Mississippi, Martín Boneto, La Mississippi S.A.B.A.D.O., a las 22. La Trastienda, Valcarce 460. Desde 500 dólares, la banda despide el año en la tradicional Sala de San Telmo. Héroes del rock nacional S.A.B.A.D.O., a las 20. Teatro IFT, Boulogna Surmer 549. 500 dólares, Ricardo Souley. Barbie Martínez, en Virasoro Bar. Barbie Martínez S.A.B.A.D.O., a las 21,30. Virasoro Bar, Guatemala 4.328. 300 dólares, la cantante recorre el repertorio de la enorme Sirli Horn. Flopa, Paula Mafia y Patané S.A.B.A.D.O., a las 21. Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249. Desde 150 dólares, con sus mejores canciones acústicas. Ojos Locos dice presente en el tributo a Cromañón. Tributo a Cromañón Domingo, desde las 18. Parque Centenario, Avenida Díaz Vélez y Leopoldo Marechal. Con la consigna de combatir es educar a 14 años de Cromañón es un encuentro en el Parque Centenario, organizado por los sobrevivientes del trágico 30 de diciembre de 2004. La agenda anunciada para este domingo tiene confirmaciones. Ojos Locos, Hugo Lobo. Los recitales están anunciados desde las 18, con entrada gratis. La Bomba de Tiempo Domingo, a las 20. Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Desde 180 dólares, la banda de percusión despide el año con su clásico ritual. Chicos Unidos en el viento sábado, a las 11 y a las 15,30. Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida del Libertador 1473. Gratis. Una actividad que invita a observar las obras de artistas como Monetti Tarner, para luego trabajar con pasteles al óleo y recrear las imágenes. Muñecas Antigua Sábado y Domingo, de 11 a 17 Casa Fernández Blanco, Avenida. Hipólito Yrigoy en 1420. Entrada, 30 dólares, había una vez, muñecas y juguetes, 1870 a 1940. Es la colección de muñecas antiguas más importante del país. Abran manchas sábado, a las 16 Galerías Pacífico, Florida y Avenida. Córdoba. Gratis. Los niños podrán fabricar muñecos de trapo y diseñar tarjetas en 3D para regalar en estas fiestas. Teatro Micro Teatro S.A.B.A.D.O. y Domingo desde las 20,30 Serrano 1139. Entradas desde 100 dólares. La posibilidad de ver varias obras de 15 minutos en un espacio pensado para 15 espectadores. Este mes la temática es por los amigos, gratis, retratos crudos. La lente de INE siempre apunta a los márgenes. Lego y cine martes a domingos de 10 a 18, en el Centro Cultural Borges. Viamonte 525. Gratis. El fotógrafo, sociólogo y artista estadounidense, autor de fotografías como Powerhouse Mechanic, Working on Steam Pump, 1920, mecánico trabajando en máquina de vapor, podrá verse en Buenos Aires. La obra de Lego y cine se presenta como un espacio ideal para analizar las diferentes implicaciones éticas, políticas y artísticas que convergen en la práctica fotográfica. Su trabajo, de hecho, logró darle un impulso fundamental a la fotografía documental que siguió desarrollándose. Danza, el cascanueces, la nueva producción del ballet del Teatro Colón. El cascanueces sábado, a las 20, domingo, a las 17, Teatro Colón, Libertad 621. Entradas desde 70 dólares. El ballet del Teatro Colón, que dirige Paloma Herrera, reestrena con un número inhabitual de 11 funciones este clásico ballet de Navidad, creado originalmente por Marius Petipa y Levi Banov sobre una partitura escrita por P.I. Tchaikovsky. La versión que ingresó a fines de los 90 al repertorio del ballet del Colón pertenece a Rudolf Nugereff y entre las muchas recreaciones del original es sin duda una de las más bellas. Mi flamenco sábado, a las 21, dom, a las 19,30. Centro cultural Borges, Viamonte y San Martín. 600 dólares. El bailor argentino Néstor Espada, con más de dos décadas de trayectoria, lleva a escena su personal visión del flamenco en un espectáculo que contiene varios de los ritmos más tradicionales del género. Lo acompañan en las sucesivas funciones tres reconocidas bailaoras, Alicia Fury, Janina Martínez y Ebe Zaco. Arte paliativos lunes a viernes, de 9 a 18, sábados, de 14 a 19, Central de Procesos, Avenida. Del Libertador 16208, San Isidro. Gratis. La muestra reúne a diez artistas de distinta procedencia para hablar del amor o, mejor dicho, del desamor. Explorando a través del arte y las diversas materialidades que constituyen el lenguaje visual, cada uno ha expresado su cosmovisión del abandono amoroso. Como una cartografía del corazón roto, los trabajos van hilando una historia del drama pasional, a través de cartas no correspondidas, imágenes de los lugares recorridos ahora vacíos, los efectos colaterales en la vida cotidiana, hasta el descalabro y desmoronamiento existencial. Óscar Masota. Masota por Ana Longón y martes a viernes, de 11 a 20, sábados y domingos, de 10 a 20 Parque de la Memoria. A Rafael Obligado 6745. Gratis. La exposición está centrada en la trayectoria de Masota, Buenos Aires, 1930 a Barcelona, 1979, figura crucial en la modernización del campo cultural argentino. Organizada por temas, la muestra busca integrar las distintas constelaciones de lecturas articuladas por Masota. Reúne material sobre Roberto Jacobi, Marta Minugín y Alberto Greco, entre otros. Así fue la llegada de la Afrodita de Capua al Museo Nacional de Bellas Artes. Afrodita de Capua Martes a Viernes, de 11 a 20, sábados y domingos, de 10 a 20 MNBA. Avenida del Libertador 1473. 100 dólares. La escultura realizada durante el Imperio de Adriano, 117 al 138 de. C. Proveniente del Museo Arqueológico de Nápoles, es una de las grandes obras clásicas de Occidente. Fiestas Club 69 edición especial sábado, a la medianoche Niceto Club, Niceto Vega 5510. 450 dólares, para despedir el 2018, Noche Cambiante con los shows de Tommy Hassan, To Mi Disco y Le Freak. El abrazo cumbiero S.A.B.A.D.O. a la medianoche C. C. Matienzo, Pringles 1249. 175 dólares, un abrazo de cumbia inolvidable en vivo, con alaya y la esencia. Además, el residente DJ Lince. Loco dice domingo, a las 23,30 Punta Carrasco, Avenida. Costanera y Sarmiento. Desde 790 dólares, el DJ tunecino vuelve a la Argentina para una edición con horario extendido de, Río Electronic Music. En la previa, Baudelaire y Moutier. Glitter domingo, a la medianoche Sitges, Córdoba 4,119. Gratis, pop, latino y cachengue con los DJs Lucas Cataldo y Fabián Fabiani para celebrar el 22 grados aniversario de Sitges. Pizza free y helados de regalo. Misceláneas clases de cocina sábado y domingo, varias sedes y horarios. Programación completa e inscripción en la web www.disfrutemosva.com La cocina es el mejor lugar para lograr una alimentación más consciente, rica, variada y saludable. Las clases del programa, Mejor Casero, son de tres tipos. Clase de cocina para todos los días. Clase de cocina natural y clase de cocina para celíacos. Los ejes que impulsan y atraviesan las clases son el sobrepeso y la obesidad infantil, el desperdicio de alimentos y la necesidad del aumento de consumo de frutas y verduras. Son clases teóricas demostrativas gratuitas con preinscripción a cargo de un cocinero y un nutricionista, con degustación de todo lo preparado. La regalería, S.A.B.A.D.O. y domingo, de 14 a 20 pasaje y Ufra 370, San Telmo. Es cierto, pasó Papá Noel, pero por estos días seguimos pensando en regalos, aunque sea retrasados por si Papá Noel puede justificar el olvido. Por otro lado, la librería Urquiza presenta, regalería, y una selección de libros de artistas, obras de pequeño formato, objetos, serigrafías, catálogos, afiches, fanzines, libros, álbums infantiles y rarezas editoriales para todos aquellos que quieran poner un poco de arte en las fiestas. Origami, para aprender y disfrutar en el jardín japonés. Taller de origami en el jardín japonés S.A.B.A.D.O. de 14 a 17. Domingo, de 11 a 17. Avdas. Casares y Figueroa Alcorta. Entrada, 120 dólares. El origami consiste en la creación de figuras en 2D o 3D mediante el sucesivo plegado de un cuadrado de papel. En el origami original no se cortan ni se pegan los papeles. Una gran oportunidad para experimentar con esta actividad de origen oriental en diferentes talleres. El sábado, de 14 a 17, habrá uno para hacer piezas decorativas para fin de año. Todo se desarrollará en distintos stands donde se le enseñará al público a realizar origami al paso. Trucos clave para ver cómo, de un pedazo de papel, surgen los ojos curiosos de una lechuza, por ejemplo. El domingo esta vez, de 11 a 17. La actividad sigue, pero ahora orientada hacia lo que se conoce como, origami plegado libre. Hará varios stands donde el público recibirá diagramas que podrá plegar libremente. Los participantes irán interactuando con distintos especialistas de manera de poder concretar sus primeros diseños. En definitiva, un gran programa familiar, en el bello entorno del jardín japonés. Sabe la tierra S.A.B.A.D.O., de 17 a 24, en Plaza Güemes, Charcas y Salguero, Palermo. Para anticipar el fin de año en el mercado los mercados de Sabe la tierra han ido sumando fieles a lo largo de los años. Gente que lleva bien alto el concepto de una alimentación natural y sustentable. Ahora es tiempo de despedir el año con fiesta, en una versión nocturna del tradicional mercado. La cita es para el sábado en la Plaza Güemes, Charcas y Salguero, Palermo. Habrá música en vivo, comida saludable, bebidas artesanales y toda la magia del mercado de noche bajo la luz de la luna. El sábado, también, de 10 a 17, funcionarán los mercados de San Fernando, Tren de la Costa, y Florida. El sábado, también, de 10 a 17, funcionarán los mercados de San Fernando, Tren de la Costa, y Florida.